La verdad es que la gente de acá, desde aquí no somos muy cálidos y me encantaría poder La familia Fernández, mis 35 discos como productor, mis 30 años como músico, arreglista, productor, ingeniero, están volcados ¿Cómo te ha ido? Concierta, después de ir a San España, pero bien, gracias a Dios Este evento real es mucho, a mi trabajo ¿Y tú quién eres, hermoso? Hola, gordo, ay, gordo, ay, gordo, ay, gordo, ay, gordo, ay, gordo, ay, gordo Ay, gordo, ay, gordo, ay, gordo No, es tu, lo es, ragazón El perrito, ja, mami Si, yo están de niño, mami Al marco, al marco, al marco Te quiero es un torre hola gordo hola gordo vamos a comer 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 bien pues aquí estamos en una mesa la número 15 de premio lo nuestro con un compa aquí que vamos a cantar una canción a ver si lo conocen estamos empezando aquí viene la más hermosa mi vida felicidades felicidades ella está ganando está ganando en la vida ella yo la quiero ella está ganando en la vida yo laيع moon no 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 Muchas gracias. 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 Nada de playback. Vean eso, vean eso. Se nota la diferencia inmediatamente. De un artista de verdad. Como Ángela. Wow. Yeah. Yeah. Eso. Así se canta. Así. Bravo. Se hace una presentación. Bravo. Wow. Ya. Ya. Oh my god Love you, love you, love you Don Pepe Hilari, Don Fantasma Qué perro Si algún día toca rogar Ujujujuy Si algún día toca rogar Qué perrísimos se ven Las primas en premio es lo nuestro En premio es lo nuestro Ya bailamos, ya cantamos Ya platicamos Acá atrás está el producer Ahí está Pepe Hilari Estamos esperando Me dicen esta partida Porque yo me crié en Jalisco Entre praderas y ríos En los altos y en los riscos Me llevo del tequilero Me he convertido en un charro Porque amando esta becerro Si llevo a boca de carro Me dicen esta partida Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me dicen esta partida Y que vive el rey, señor